El pasado 14 de mayo en la ciudad de Bucaramanga, Pisa Farmacéutica de Colombia en alianza con la Organización para la Excelencia en Salud, llevaron a cabo con todo éxito el primer simposio regional de actualización en seguridad del paciente, evento dirigido a líderes institucionales del sector salud que trabajan en pro de sus organizaciones para alcanzar desempeños de excelencia y seguridad del paciente. Antes que todo agradecer la invitación de Pisa Farmacéutica por la invitación a ser partícipe de la programación de este primer simposio regional de seguridad del paciente para la atención en salud. Expertos nacionales debatieron acerca de los temas más sensibles en cuanto a conceptos básicos en seguridad del paciente, cultura, manejo de la información, uso seguro de medicamentos y estándares de acreditación, brindando a más de 200 asistentes herramientas útiles para la implementación y mejoramiento de la cultura y procesos en cuanto a la seguridad del paciente al interior de sus instituciones. Bueno Manuel, estamos con Manuel, Manuel representa a Quality, que es uno de nuestros aliados para el evento. Manuel, cuénteme una cosa, ¿cómo le pareció el evento? Espectacular, muchas gracias, obviamente a Pisa por darnos la oportunidad de mostrar nuestros productos y de generar ciertas alianzas estratégicas que podemos sacar provecho para ambas casas. Jefe Adriana Reyes Clínica La Merced. Jefe, ¿cómo le pareció la actividad de simposio de seguridad del paciente que tuvimos hoy en Bucaramanga? Excelente, nos da un abordaje para la seguridad del paciente, las pausas a manejar a través de la resolución que tenemos que aplicar en cuanto a la seguridad del paciente, pero excelente. Y sigan haciendo así esos certámenes que nos dan muchas aplicaciones y mucha seguridad para nosotros y nuestro paciente. Jefe, ¿volvería a asistir? Sí, a todos los cursos que hay en sobre seguridad del paciente y otros temas o eventos de importancia para nosotros. Gracias por ver el video.